¿Por qué? Una persona se inscribe con mil, el otro con quinientos, el otro con doscientos, 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 quinientos, cuando menos te acuerdas son cuatro mil. ¿Me expliqué ahí? Entonces tú te quieres asegurar que cada una de esas personas entre con un paquete y que se reúna los cuatro mil. Ahora vamos a hacer cuentas nada más con la promoción de quinientos dólares que tenemos. Si todos se inscriben con quinientos y son doce, ahí son seis mil dólares de volumen. ¿Le pegas a mano a él sí o sí? Le pegas a mano a él. Entonces para filtrar todo y poner todo en un filtro, ¿cuál es tu primer objetivo? Firmar a cuatro. Y para firmar a cuatro, ¿cuántos sí es que hablan? Veinte. Ahora te voy a hacer la pregunta del mío, ¿de quién depende eso? De mí. ¿De quién? ¿Quién está llegando a la conclusión? Esto está fácil, esto está fácil. ¿Verdad que sí? Sí. ¿No es tan difícil? ¿A poco está confuso? No. Hasta con bolitas te lo dibujo. Entonces lo que yo te recomiendo es esto, te recomiendo que dibujes esa estructura, dibujes esa estructura, la pegas en tu refrigerador y todos los días te preguntas ¿a quién voy a patrocinar? ¿A quién voy a meter al sistema para llenar esos circulitos con un nombre? Porque una vez que esos circulitos se llenan, ¿qué crees? Tú eres manager. ¿A quién le gustaría llegar como mínimo como supervisor a la primera convención? Lo único que tienes que hacer es ayudar a Mari de repente a que le pegue a manager. A esta persona le pegue a manager, a esta persona le pegue a manager. Cuatro por tres, ¿cuánto es? Doce. Doce. Tienes tres managers, tú eres supervisor. ¿Verdad que no está tan confuso? Te acabo de, mira, te acabo de filtrar toda la información que acabas de escuchar y concentrarla en tres, cuatro pasitos que tienes que ir a tomar inmediatamente. Es más, todos los que tienen su pulsera, no esta de Don Sorrico Life, sino la del evento de maestría, ¿tienes la pulsera, la gris? Sí. Yo te recomiendo esto. Ponte un reto y no te califites, al menos que califites como manager. Ahora, Alberto, yo ya soy manager. Vuelve a lanzar. Haz de cuenta que no tienes a nadie y vuelve y patrocina a otros cuatro y vuelve a pegarle a cuatro mil dólares en volumen en esa red para que seas el ejemplo para tu equipo de que sí se puede. Tenemos cinco días, si no me equivoco, seis días para terminar este mes. Gaby Salgado logró su manager en tan solo tres días en el mes de enero. ¿Será posible hacer esto si no? Es posible. Es posible hacerlo. Patia Tondo se brincó, en un mes se brincó, el manager le pegó a su supervisora. ¿En cuánto tiempo terminamos? Su primer mes. Y la mayoría de la producción entró el último día. La mayoría de la producción entró el último día. Entonces, ¿será posible que en los siguientes seis días tú puedas tomar la determinación? ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y que termines este mes como manager. Aprovecha la promoción. La promoción dura hasta el fin de mes. Dura hasta el fin de mes. Dura hasta el fin de mes. Aprovechemos la promoción. Y quiero hacer otra mención, mencionar una cosa más. Escuché dos historias de personas. Durante el break que de verdad me impactaron. Y dije, las voy a contar. Y yo no sé ni siquiera quiénes son las personas. No sé quiénes son. Pero si tú eres la persona de repente te levantas y te queremos reconocer. No sé quiénes son. Pero escuché dos historias de personas que adquirieron boletos. Una de esas historias llegó con el señor Raúl Luna y le dijo, ¿sabes qué? Mire, Mr. Luna, yo todavía no soy parte de Rico Life. Vine como invitado. Dice, pero me quiero llevar boletos. Dice, no le molesta si me llevo 10 boletos y mañana o pasado me inscribo porque prefiero agarrar los boletos para no perderlos. Y todavía no es parte de Rico Life. No haremos parte. Si está la persona y se identifica y sabe quién es, póngase de pie. Si está la persona. Ahí está. Un aplauso. ¿Sabes qué dijo Raúl? Yo te voy a decir qué dijo Raúl. Y este es un mensaje personal hacia ellos. Me lo dijo en inglés. Me dijo, bro, they get it. Ellos entendieron el mensaje. They get it. Me dijo, voy a ponerles máximas tensión. Lo único que tuvieron que hacer para llamar la atención del CEO, Tomásio. They get it. Y la segunda, me fascinó esta historia también. Me fascinó esta historia de una persona que viene del norte de California, si no me equivoco. Viene del norte de California y de la misma manera, de la misma manera, agarró. ¿Cuántos boletos compró Raúl, la persona que me mencionaste? Del norte de California. Sur. Oh, del sur de California. Repíteme la historia, Raúl. Denle un micrófono, por favor, porque quiero que la cuente de la manera correcta. No quiero regalarla aquí tu historia. Pero fueron esas dos historias. Hay un impacto. Mejor que pase la señora Lucky y que pase. Oh, my God. Pase, pase. 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 Pase adelante. Pase al escenario. La razón existe. Pase rápidamente, muy bien, muy bien. Ah. Ayer, bueno, aquí estoy hablando mucho para poder ayudar a mi hermano. No les puedo contar en esta oportunidad por qué razón. Pero bueno, ayer me llamaron de mi trabajo. Estaba yo en otra área trabajando para traducir en español. Silvia necesitaba que se le explicara cómo poder jugar en la máquina. Y no recuerdo exactamente cómo ella me habló sobre, me dijo que se había algún día tomado a Redwood. Le dije, si usted quiere probar uno. Y me dio un ejemplo, una muestra. Luego me dice, a mí me gustaría llevármela conmigo a mi grupo. Le puedo llamar por teléfono. Pero, 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 se acaba de conocer ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Perfecto, yo le llamo. Pues ella me llamó, pero yo estaba durmiendo y no la escuché. Y me mandó un mensaje todavía y me dice, mire, yo la quiero llevar conmigo. Yo no me quiero ir sin la vida. Y yo le dije, pero mire, cien, cien dólares es mucho más de lo que yo gano al día. Y ella me dice, mire, mi, mi supervisora o algo le, le, le va a regalar a usted la tercera parte. Yo no me quiero ir sin la vida. Y me dice, eso le va a costar cincuenta dólares. Y créanme que para mí esto es una respuesta a mis desayunos de muchos meses. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y la única diferencia entre un arquitecto y un soñador es que el arquitecto ve las cosas primero en su mente, después las pone en papel y después las lleva a cabo. El soñador nada más las ve en la mente, pero nunca las pone en papel y nunca las lleva a cabo. El día de hoy yo te voy a ayudar con la primera fase. Esta es la fase de creación. Todo se crea de esta manera. Primero nace en la mente. Después la pones en papel, en un plan de trabajo como el que yo te acabo de dar, en acciones específicas. Y número tres, pones acción para que eso se logre. Así es como tú te conviertes en un arquitecto de tu propio futuro, en un creador de tu propio futuro. Y el día de hoy, los siguientes cinco minutitos, yo te voy a ayudar con la primera fase. Quiero que lo veas en tu mente. Te voy a llevar a futuro. Y nos vamos a ir a la ciudad de Anahá, en California, septiembre 5 y 6 en nuestra primera convención. ¿Qué les parece?